Describiendo Aloha para el Mundo, SR Radio, acorta las distancias mundiales, www.srradio.com.es Este es su noticiero, Prensa Radial, SR Radio. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Buenos días a la audiencia de SR Radio. El motivo de la presente jornada informativa de hoy, 28 de marzo del 2018, y la insignia, el instintivo de nuestra actividad periodística es este chaleco, que va en homenaje a los tres compañeros y colegas de Diario El Comercio, que hoy se encuentran en situaciones adversas, por no aplicar una política de seguridad en el territorio ecuatoriano desde hace 10 años, permitiendo que las fronteras sean muy vulnerables para la seguridad del territorio ecuatoriano. Como ya lo dijo Pablo San Martín Rodríguez en su mensaje de solidaridad a nuestros colegas y compañeros periodistas de Diario El Comercio, porque nos constituimos en una familia, en una familia que día a día trabajamos para el único objetivo, generar ese camino de la información y transparentar a través de la comunicación los hechos que se están generando en un territorio. La labor de los compañeros periodistas que están en estos momentos secuestrados, desaparecidos, ocultos, o cuál sería la situación que en estos momentos están ellos viviendo ante grupos que están delinquiendo en contra de una sociedad civil organizada, cuando ellos lo único que era que acudieron a ese lugar para generar, observar y transmitir esta información. Desde las primeras horas del día de ayer que se conocía esta información, nosotros y todos los compañeros sin duda nos activamos para saber en primer lugar cuáles son las condiciones humanas que se encuentran nuestros compañeros periodistas de Diario El Comercio, para posteriormente exigir a las autoridades nacionales, principalmente al presidente Lenín Moreno Garcés, que active todos los protocolos de seguridad, incluso pidiendo la ayuda internacional para que sean liberados o dar con el paradero de nuestros compañeros periodistas. Este chaleco tiene un muy significado para todos los periodistas que hacemos la actividad diaria. Por eso nuestro homenaje a nuestros tres compañeros en este noticiero es por ellos, que cada día estamos transparentando la información en una democracia como es el Estado ecuatrano. Pero ¿qué es lo que decían las autoridades del gobierno nacional en relación a los tres periodistas de Diario El Comercio? El ministro del Interior César Navas, conjuntamente con el ministro de Defensa a primeras horas, confirmaban el comunicado que se dio por parte del gobierno nacional de los tres periodistas que estaban en circunstancias adversas. Según las primeras comunicaciones, el comunicado del gobierno nacional determinaba de que tres periodistas de Diario El Comercio de nacionalidad ecuatoriana habían sido secuestrados. Según el gobierno nacional, en un comunicado oficial informaba el día de ayer que en la parroquia Mataje Provincia de Esmeraldas fueron presuntamente secuestrados los comunicadores de Diario El Comercio, dos comunicadores y un conductor de la empresa periodística Diario El Comercio, quienes habían estado realizando trabajo periodístico en el sector. Frente a esto, se han activado todos los protocolos de seguridad y de investigación a fin de precautelar la integridad de los ciudadanos. Esa misma noche, los ministros de Defensa del Interior y el Fiscal General del Estado se han reunido con los familiares y representantes en el medio de comunicación para adoptar las acciones pertinentes. Esto es lo que decía el comunicado oficial del gobierno nacional de El Ecuador en relación a lo que se generó la información. Pero, posterior a ello, se daba la primera rueda de prensa por parte de las autoridades nacionales. El ministro del Interior, César Navas, manifestaba lo siguiente. Gracias a los representantes de los medios de comunicación y a través de ustedes, a todos nuestros conciudadanos. Reiteramos que nuestro gobierno combate frontalmente y sin tregua el crimen transnacional organizado. A partir del último trimestre del año pasado, se ha reforzado nuestra presencia en la frontera norte y hemos tenido resultados muy positivos. Incautaciones de drogas, precursores químicos, armas, la logística y sobre todo, y sobre todo, la detención a miembros de estos grupos armados organizados disidentes vinculados directamente con el narcotráfico. Y estas organizaciones han sentido el poder del Estado ecuatoriano. Hemos debilitado sus estructuras criminales. Estamos cerrando puertas para no permitir el ingreso de drogas a nuestro país. Esta droga que afecta la salud de nuestros niños, la salud de nuestros jóvenes. Asimismo, buscamos a través de esta gestión que el Ecuador no se constituya en un territorio de tránsito para llevar droga al resto del mundo. Producto de estas acciones, de estas acciones decididas de nuestro gobierno, vivimos hechos de violencia en la frontera norte con una reacción de estos grupos armados organizados disidentes que operan, que operan en Colombia al margen de nuestra frontera. Como ya de conocimiento público, tres trabajadores del medio de comunicación diario El Comercio fueron secuestrados el día de ayer. Esto sucedió en horas de la mañana en la parroquia Mataje del Cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Tenemos un registro de que los tres ciudadanos pasaron por el retén militar y que recibieron las advertencias correspondientes al riesgo de circular en esta zona del límite político internacional. Una vez conocidos los hechos del secuestro de nuestros conciudadanos, nos reunimos los ministros de Defensa del Interior, el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, autoridades militares y policiales. Nos reunimos con los representantes legales del medio de comunicación, nos reunimos con los familiares de los ciudadanos secuestrados, a quienes se les brindó más detalles de lo ocurrido y se les dio información sobre los protocolos que se deben de seguir en estos casos. Ya nuestras unidades especializadas de Policía Nacional se encuentran trabajando para la resolución de esta situación. Reiteramos a los familiares y a la ciudadanía que el Gobierno Nacional no escatima ni escatimará ningún esfuerzo para proteger la vida y la integridad de nuestros conciudadanos. A nombre del Gobierno Nacional, del señor Presidente Constitucional de la República, Lenín Moreno Garcés, expresamos nuestra solidaridad con los familiares de los secuestrados y rechazamos profundamente estos hechos y condenamos enérgicamente cualquier acto que atente contra la vida y los derechos de los ecuatorianos. Me permito hacer los siguientes anuncios importantes. Por disposición del señor Presidente de la República, se ha convocado el Consejo de Seguridad Pública y el Estado, máximo órgano de seguridad de nuestro país. asimismo, la disposición directa a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para la prohibición de la circulación de los ciudadanos que no habiten en las zonas cercanas al límite político internacional en el Cantón San Lorenzo. Pedimos a ustedes, representantes de los medios de comunicación, a ustedes, periodistas y a los usuarios de redes sociales, para el uso responsable de la información, para preservarla, esto nos va a permitir preservar la integridad de nuestros compatriotas y también garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones en la zona de frontera. Reiteramos ese pedido. La fuente exclusiva de información oficial será el Ministerio del Interior a través de la Secretaría Nacional de Comunicación. a los señores periodistas que cumplen su trabajo en la zona de la frontera norte. Debemos reiterar la estricta observancia al protocolo de cobertura emitido por el Ministerio del Interior hace más de un mes atrás. Esto en el marco del Estado de excepción. Estas normas se emitieron para precautelar la integridad de ustedes, señores periodistas, y también garantizar las condiciones propias de su trabajo. Sin duda alguna enfrentamos una situación no deseada, pero esta situación no deseada nos debe cohesionar como país y a nombre del Gobierno Nacional convocamos a la Unidad Nacional para sobrellevar de mejor manera esta situación y que el Ecuador siga siendo un país de paz. Nos mantenemos inclaudicables e inclazables en el esfuerzo desplegado hasta este momento, un esfuerzo que lo estamos desplegando como Estado para garantizar la seguridad de nuestros conciudadanos y también nuestro territorio nacional. Señor Ministro, muchas gracias. Recordarles que este es un pronunciamiento que está siendo transmitido por la Televisión Ciudadana a nivel nacional. Esto es lo que explicaba el Ministro del Interior, César Navas, en relación a lo que ya se daba la información de los tres periodistas de Diario del Comercio, dos periodistas y un conductor del equipo de Diario del Comercio que estaban haciendo la cobertura en el sector de Mataje, provincia de Esmeraldas, ya se confirma de que pasaron los controles tanto nacionales con destino a lo que es el territorio colombiano. Se les ha determinado según el Ministro del Interior los protocolos de seguridad, claro, nosotros conocemos cuáles son los protocolos de seguridad en zona caliente como se conoce por parte de los periodistas. Sabemos cuáles son nuestros peligros pero el instinto periodístico es de determinar cuál ha sido el nivel de inseguridad que se generaron durante estos últimos 10 años cuando Ecuador tenía una frontera blindada controlada a través de un ejército bien organizado de una policía que hacía el control y su trabajo interno pero las circunstancias de lo que se dio primeramente el ataque a una patrulla del ejército ecuatoriano donde fallecieron tres jóvenes que estaban al servicio de las fuerzas armadas determinó que el periodista se traslade a esa zona caliente para hacer el trabajo de información recabar toda la información para poderla transmitir qué es lo que está sucediendo en la frontera norte del Ecuador y sur de Colombia bien las explicaciones que dice el señor ministro hemos activado los protocolos de seguridad claro pero esos protocolos de seguridad deberían de haberse activado 10 años atrás para evitar lo que hoy estamos observando pero qué es lo que decían nuestros compañeros el día de ayer cuando en diferentes ciudades del país se concentraron para exigir la liberación y exigir la actuación inmediata del gobierno nacional la vigilia en algunas ciudades del país por el equipo periodístico de diario el comercio secuestrado en mataje una vigilia de solidaridad por el equipo periodístico de diario el comercio es lo que les reseña este medio de comunicación impreso a nivel nacional que fueron secuestrados en mataje esmeralas frontera norte se realizó la noche de ayer martes en la plaza de la independencia en el centro histórico de quito la convocatoria se hizo a través de redes sociales con los hashtag nos faltan tres y los queremos de vuelta ya luego de que las autoridades gubernamentales confirmaron en rueda de prensa que los dos periodistas y un conductor fueron secuestrados por grupos armados irregulares decenas de personas acudieron a la plaza grande la noche de ayer encendieron velas y gritaban los queremos vivos también se exhibió un cartel blanco grande con el mensaje nos faltan tres y los queremos de vuelta esto es lo que decían los compañeros y este es un video que lo ponemos a consideración gracias a nuestros colegas de plan B que transmitieron en vivo para hacer entrega de un documento a la vicepresidenta de la república María Alejandra Vicuña este era el ambiente que se vivía la noche de ayer en las inmediaciones de la plaza de la independencia en la plaza grande en los bajos del palacio de Carondelede donde es nuestro otro sitio de trinchera de la información para observar cuál es el proceso informativo que se genera por parte del ejecutivo y de los secretarios de estado en este caso ministros de estado esto era el ambiente de nuestros compañeros periodistas a nivel nacional principalmente en Quito la noche de ayer ¡Nos queremos vivos! ¡Nos queremos vivos! ¡Nos queremos vivos! ¡Presente! ¡Señor de Seguridad! ¡Presente! ¡Nos queremos vivos! ¡Presente! ¡Presente! No queremos vivos, 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 no queremos vivos. Más acá, por favor. Que se venga más acá, por favor. Más acá tenga la bondad. Más acá tenga la bondad. Más allá, por favor. Algunos compañeros los secuestraron a los grupos irregulares. Por ello pedimos que nos quede vivos, no queremos más, que vivos. Y desde hoy en adelante, les cito aquí todos los días, a las 7 de la noche, estar en vigilia, para que se cumpla, para que se devuelvan a nuestros compañeros, los grupos desregulares. Gracias, señora vicepresidenta. Mil gracias por esto. Y Lupita, también por estar acá. Este es un pequeño manifiesto que nos han dado. Saliendo ante el secuestro de los colegas del día del comercio. El 26 de marzo de 2018 el día del comercio realizaba el trabajo de cobertura en la frontera pues encuestrados el grupo de desregulares armados operaban en el sector. Se trata de una zona de conflicto se ha desbordado el clima de violencia en las últimas semanas en la provincia de Esmeraldas, en la frontera del departamento de Nariño en Colombia. Expresamos nuestra solidaridad a los familiares y amigos de las víctimas frente al acto de violencia contra los periodistas que simplemente cumplen su labor. Ante estos hechos, ¿quiénes? Suscribimos ante esta carta y expresamos lo siguiente. El Estado de los ecuatorianos debía salvaguardar la seguridad de los periodistas en el comercio mientras realizan sus labores de cobertura en la zona de conflicto. La ley de comunicación en el artículo 1 del artículo 44 señala que los comunicadores y los trabajadores de la comunicación tienen derecho a la protección pública en el caso de amenazas derribadas de su actividad como comunicadores. 2 Sistema de Sistema Interamericano en su documento de estandares interamericano y prácticas nacionales sobre la prevención protección de procuración de la justicia respecto a la violencia contra periodistas y comunicadores ha ratificado que es responsabilidad del Estado garantizar el libre ejercicio del periodismo mientras la CDH ha reconocido de forma parte del campo de las actividades periodísticas cubiertas por el derecho a la libertad de expresión y visitar las comunidades afectadas en las situaciones de conflicto armado documentar sus condiciones condiciones de vida recoger testimonios de denuncias de violencias en sus derechos humanos el aumento del control militar la falta de información veraz y el manejo de una sola tesis sobre los acontecimientos de violencia generados en la provincia de Esmeraldas por parte del gobierno nacional provoca manipulación y tendencias de olvidar otros problemas también generados de la violencia la presencia de narcotraficantes mexicanos y colombianos la violación de los derechos humanos por parte de la creciente ola particular panicultura en la zona y excesiva venta de producción de oro de manera ilegal de manera a la media escala estos son escenarios perfectos para la violencia en el sector es el deber de la prensa informar sobre todos estos hechos exigimos que nuestros colegas sean recuperados sanos y salvos en el tema de debe ser prioridad para el estado que necesita tomar acciones inmediatas al respecto es la obligación del estado salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y más aún del equipo periodístico que se encuentra que se encontraban de cobertura en la zona del conflicto muchas gracias señor presidente vicepresidente el megáfono popó Fernando haz el megáfono haz el megáfono no va no le 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 va los periodistas en cuanto vean no nos estamos en serio estamos en la ciudad de Chile están en todas las ciudades del país los colegas haciendo un cantón porque queremos que nos devuelvan a nuestros colegas estos pocos vivos queremos que también demandamos del gobierno señorita vice viceministra vicepresidenta demandamos de ustedes que agoten todo lo que sea posible para negociaciones o lo que tengan que hacer para recuperar a nuestros colegas no queremos que nuestro Ecuador se convierta en una Guatemala o un México ya veníamos advirtiéndole que iba a pasar esto para nosotros no es nuevo la autoprotección de los periodistas todos sabemos que la primera regla es autoprotegernos pero es el estado que nos debe garantizar garantizar nuestras vías y garantizar el ejercicio periodístico nuestro es lo que demandamos esta noche y exigimos entre todos los compañeros en esta ciudad de Quito y en todas las ciudades del país que nos devuelvan a nuestros compañeros buenas noches amigos de los medios de comunicación familiares de los periodistas del equipo de comunicación del telégrafo que fue secuestrado y que es de conocimiento público primero quiero reiterar la postura del gobierno nacional todos los queremos vivos primero también nuestra solidaridad con las familias y con ustedes como compañeros de trabajo de los periodistas y del equipo de comunicación que ha sido secuestrado tengan la plena seguridad que toda la institucionalidad del estado está activada para este que es un objetivo no solo de ustedes no solo del gobierno nacional del estado ecuatoriano en su conjunto de toda la sociedad ecuatoriana en su conjunto reiterando también la postura y las declaraciones que el día de hoy en la mañana en declaración de prensa hicieran nuestro ministro del interior el ministro César Navas en donde ha indicado algunos temas importantes respecto a este tema que siendo sensible y teniendo protocolos importantes que seguir entenderán que hay reservas importantes precisamente para precautelar que el objetivo de recuperar a estos tres ciudadanos se haga en las mejores condiciones tengan la plena seguridad que este es un compromiso del gobierno nacional nosotros somos un país de paz y trabajaremos incansablemente el gobierno nacional y la sociedad civil para garantizar que esa condición del Ecuador se mantenga y se mantenga siempre insisto nuestro abrazo fraterno y solidario con los familiares aquí hay un gobierno y un estado que está presente y que no abandona a sus ciudadanos tengan la plena seguridad que toda la institucionalidad del estado está volcada parece que es un objetivo de todo el pueblo ecuatoriano así que muchas gracias el día de hoy las recomendaciones estos planteamientos que nos hacen ustedes en su manifiesto y tengan la plena seguridad así como somos un gobierno de diálogo también ejerceremos con firmeza las garantías que debemos hacer en función de la seguridad de nuestros ciudadanos esta es una causa común y la invitación permanente a unirnos como sociedad ecuatoriana en su conjunto insisto gobierno nacional y sociedad civil para seguir levantando levantando la bandera del Ecuador de paz que es lo que siempre queremos y lo que trabajamos diariamente para lograr eso así que un abrazo queridos compañeros y siempre nuestra solidaridad y compromiso nos queremos vivos nos queremos vivos nos queremos vivos nos queremos vivos Este era el plantón que realizaban nuestros compañeros allá en la ciudad de Quito, pidiendo que se estructure un operativo para la liberación de nuestros compañeros periodistas de diario El Comercio. Como ustedes están observando, este es en los bajos del Palacio de Carondelé, en la Plaza de la Independencia, donde todos nuestros colegas y compañeros periodistas a una sola voz se concentraron a partir de las 19 horas de este martes, y lo harán todos los días hasta que se liberen a los periodistas de diario El Comercio. O mejor dicho, al equipo periodístico de diario El Comercio integrado por dos cronistas y un conductor. Y como dice la Vicepresidenta de la República, de que lo que queremos es de que exista un Ecuador en paz. Claro, pero para ello es necesario de activar los protocolos de seguridad, blindando las fronteras y dándolas garantías de fortalecer a los equipos de seguridad, en este caso a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Como ustedes ven en esta otra gráfica de compañeros periodistas, los queremos vivos. Este es el sentir de cada uno de nosotros. cuando dicen que saben los riesgos que se enfrentan los periodistas. Claro que sabemos los riesgos. Y hemos actuado en zona caliente. El periodista Pablo no es de que estamos en estos momentos improvisados, o sea, como dice este letrero, los queremos vivos. No es que estamos improvisados. Lo que pasa es que cuando no se conoce bien el tema de seguridad y no se activa un protocolo de seguridad, peormente se puede dar una justificación de cuáles son nuestras seguridades y nuestras alertas que nos hacen. Hemos actuado en zona caliente, digo Pablo. Y una de las mejores zonas calientes, ¿sabe cuál es? Fue el conflicto de 1995. Esa es una zona caliente cuando nos activaron los protocolos de seguridad el ejército ecuatoriano. Acá íbamos a hacer, íbamos, digo, porque estamos en la piel de nuestros compañeros de Diario El Comercio. Íbamos a hacer la cobertura informativa de la inseguridad que está existente en el Ecuador, principalmente en la frontera norte del Ecuador. Sabíamos los riesgos y sabemos, pero ¿quién tendría que habernos dado esa seguridad? No era el Estado ecuatoriano de decir, señores, ¿para qué se trasladan a Mataje a hacer la información? Si la seguridad está controlada, no hemos permitido el ingreso de fuerzas hostiles a territorio ecuatoriano y evitaríamos esa movilización del equipo periodístico. Eso sucedió hace 10 años y estamos viviendo ya las consecuencias, Pablo, de lo que está sucediendo en estos momentos en el Ecuador, Pablo. Así es, Lindo. Hay una situación y más que solidaridad, yo creo que es el momento de emprender una cruzada por nuestros cruzados que fueron a realizar un trabajo de información en el sitio caliente de los hechos que se habían producido horas atrás en diversas magnitudes de temas ya de conflicto. Porque este es un acto, ya no es un acto vandálico ni delincuencial. Es un acto terrorista, es un acto que compromete la seguridad interna del país, del Ecuador. Y cuando hablamos en esos niveles, significa que aquellos cruzados, porque así tenemos que llamarnos de aquí en adelante los periodistas, los cruzados por la libertad, por la democracia, por la justicia, por la fraternidad, por esos componentes tan significativos que ha desarrollado la humanidad, fueron a realizar un trabajo de cobertura informativa para determinar los hechos reales y transmitirlos a todo el territorio ecuatoriano. Porque de ese trabajo nos íbamos a nutrir los periodistas de SRS Radio en la provincia de Loja para dar a conocer al pueblo de la provincia de Loja, al pueblo del Cantón Loja, de lo que está ocurriendo en la parte norte, en la frontera norte del estado o del territorio ecuatoriano. pero suceden hechos como estos. Entonces, determina, en este momento, hay una determinación y que hay que cuantificarla. La decisión política de asumir, la decisión de calificar y determinar el nivel y el grado de conflicto existente en el norte del Ecuador. bien es una declaratoria de guerra al tema de la inseguridad, al tema del narcotráfico o a qué nivel sería la declaratoria de guerra en este momento. Porque ya no es únicamente hechos aislados de actos delincuenciales que se pueden calificar, para eso hay niveles de calificación en ese sentido. Esto ya es un ataque directo a fuerzas armadas y también ya un ataque directo al pueblo ecuatoriano que en este momento se llaman periodistas que trabajan en medios de comunicación. Pablo, escuchemos lo que fue el mensaje emitido de SR Radio para los compañeros de Diario El Comercio y para todos los que se encontraban anoche en la plaza de Carondelera. O mejor dicho, en la plaza de la independencia en las inmediaciones del palacio de Carondelera. Este era el mensaje para nuestros compañeros y esperemos que aquí en Loja exista esa unidad y convocarnos a la misma hora que están haciendo a nivel nacional, 19 horas en todas las ciudades portando algunos instintivos de libertad. Este era el mensaje de nuestro director de SR Radio hacia los compañeros de Diario El Comercio. Ciudadanos ecuatorianos, compañeros y colegas periodistas, hoy nuestros hermanos de élite, de lucha, de batalla, de fraternidad, nuestros colegas de Diario El Comercio se encuentran soportando situaciones adversas a lo que es la seguridad que tiene que brindar un Estado. hoy se hallan ocultos, retenidos por fuerzas irregulares y por gente que no comprende que vivir civilizadamente y organizadamente es el mejor camino para cualquier democracia y para cualquier ciudadano de cualquier latitud del planeta. demandamos su pronta liberación porque lo que ellos estaban haciendo era únicamente ir a recopilar información para transmitirla y difundirla de lo que está ocurriendo en el Estado ecuatoriano y de lo que debemos hacer los ciudadanos ecuatorianos en momentos de incertidumbre de nuestra patria. Las Fuerzas Armadas fueron las primeras hoy los trabajadores de la pluma de la libertad y de la democracia se encuentran retenidos. Diario el Comercio es el sitio la trinchera donde ellos laboran constantemente para dar libertad y para fortalecer los vínculos de lo que es la hermandad entre ciudadanos ecuatorianos y de otras latitudes del mundo. Vamos a rescatar lo que es la libertad la democracia y la seguridad de una república que tiene que ser el soporte y la garantía para un pueblo ecuatoriano y que mejor esa garantía para ciudadanos comprometidos con expresión y opinión los periodistas nuestros colegas y hermanos son los que están soportando en este momento situaciones de inseguridad del Estado ecuatoriano. Autoridades del Estado trabajen para que el Ecuador sea un territorio seguro y también de paz. Nuestros hermanos esperemos y demandamos su pronta liberación porque también tras de ellos están gente hermanos madres padres esposas son hijos que esperan su pronto retorno. Las circunstancias de inseguridad dejémosla y tratémosla con toda la altivez que demanda lo que es los diálogos para poder enfrentar soluciones definitivas a estos temas que se están presentando en el Ecuador y que no han sido la costumbre y que nuestros hermanos periodistas únicamente iban a determinar el porqué de las circunstancias de inseguridad. no tenían partido no tienen afinidad en ningún sentido lo único que tienen son los principios del republicanismo esperamos que el día de mañana los periodistas retenidos sean liberados en función de establecer la tranquilidad en el Ecuador desde Loja este pedido como parte de la hermandad periodística a nivel nacional y mundial libertad para nuestros luchadores de la pluma de la democracia y también de la fraternidad esperamos que el día de mañana estén de retorno a sus hogares y principalmente a sus trincheras de libertad justicia y fraternidad como son los medios de comunicación buenas noches este era el mensaje de nuestro director de SR Radio la noche de ayer cuando manifestaba Pablo vamos a rescatar lo que es la libertad la democracia y la seguridad de una república que tiene que ser el soporte y la garantía del pueblo ecuatoriano y que mejor esa garantía para ciudadanos comprometidos con la expresión y opinión y nuestros colegas de diario El Comercio antes de presentar también lo que es el criterio y la opinión de un distinguido periodista amigo de de esta situación que se presentó en el Ecuador como es Carlos Vera Rodríguez manifestamos en un discurso que se dio en la ciudad de Loja y que repercute a nivel nacional muchos se atrincheraron para poder enfrentar aquel desorden ideológico que se presenta en América Latina y que aún se mantiene en algunas estructuras esas huellas de un pensamiento en contra de la humanidad porque así debemos de plantear lo que es el socialismo que lo han manipulado y lo siguen manipulando de acuerdo a la necesidad estomacal y también de lo que sería las uñas largas de muchos líderes mundiales sobre esta figura del socialismo ¿qué decía Carlos Vera sobre este tema este tema de inseguridad a la cual el Ecuador está viviendo que en ningún momento del republicanismo se ha visto tanta incertidumbre como la que está viviendo el día de hoy el pueblo ecuatoriano Carlos Vera decía lo siguiente este es un comentario urgente disculpen la improvisación pero para eso sirven los celulares es realmente inadmisible la explicación que acaba de dar el gobierno respecto al secuestro de los periodistas insinuando que hay responsabilidad de ellos la misión del periodista es arriesgar su vida y la de la autoridad impedir que la riesgue especialmente en una zona como la de Esmeraldas dicen que se acercaron a un control policial o militar y que fueron advertidos y tras la advertencia los dejaron pasar eso es lo que tiene que hacer un periodista en busca de la verdad lo que tiene que hacer una autoridad es ejercer la suya para impedirle arriesgar su vida por buscar la verdad cuando intentamos transponer o intentan transponer un control militar o policial rumbo a Garondelet hay menos peligro y ahí si no los dejan pasar aquí había más y los dejaron pasar el secuestro ocurrió en territorio ecuatoriano es decir no han logrado tener control ni impedir filtraciones nada nuevo pero eso no es una justificación eso es producto del abandono de esa zona de Manaví y de otras al narcotráfico ok la responsabilidad tenemos muy claro de quien es entonces nada andan insinuando que son periodistas irresponsables aunque no lo dicen con esas palabras hay muchas falencias ahora y las hubo mucho antes respecto a lo que está pasando ahí y es tiempo ya de cortarlas no con discursos sino con sacciones ni con pretextos baladíes o de cambiar a la gente que está dirigiendo estas operaciones que evidentemente no saben no dicen y peor atinan a dar explicaciones coherentes ponga gente que sepa gente que mande gente que conozca y gente que asuma responsabilidades ocurrió una explosión descomunal y no hubo un solo muerto que raro ¿no? dejan acercarse a una patrulla a un elemento que obviamente era peligroso porque era un tanque que parecía tener agua y no contuvo agua y se verificó la explosión ¿quién entrena a esa gente? ¿quién los dirige? ¿quién comandó la patrulla? ya basta de pretextos y empiecen a dar resultados eso es lo que decía Pablo Carlos Vera Rodríguez Lino lo que dice Carlos Vera aporta más a lo que es el tema ya únicamente no de carácter de que los periodistas como dice él son irresponsables que se introducen para determinar realidades y contextualizarlas en procesos informativos pero es que así lo manifiestan Pablo el ministro del interior aduciendo de que se les había explicado los protocolos de seguridad a los periodistas se les había advertido y lo que dice Carlos Vera corrobora con lo que hemos manifestado más temprano claro Lino y hay algo fundamental que él lo explica muy claramente es en el sentido ¿cómo es que cuando hay barreras de policías hasta 3, 4 y 5 cercos yo recuerdo claramente el tema del anterior gobierno para ir a las conferencias de prensa del anterior presidente a muchos periodistas no los dejaban entrar porque decían que era información muy peligrosa muy reservada reservada muy frágil que podía generar malestar en el Ecuador lo que dice él es muy claramente allí no había mucho peligro era simplemente ir a una conferencia de información pero acá donde ellos conocían que existe peligro nos dejaron pasar no les dijeron saben que ustedes no pueden pasar porque aquí sucede algo pero Pablo es que la información que fluye de los periodistas y de la misma fuentes oficiales que deben de dar a conocer ya la información precisa porque lo que argumenta Carlos Vera es muy grave en el sentido en el sentido de que donde los secuestran a los periodistas es en territorio ecuatoriano Lino y hay algo fundamental que él manifiesta cómo es que hubo una explosión y no hubieron víctimas cómo es que explota un tanquero y no hay detalle informativo en otras palabras lo que está diciendo estamos viviendo en una guerra asimétrica en una guerra irregular estamos o debemos declarar una guerra a lo que sería este tema de inseguridad que se está presentando son cosas que ya tienen que irse profundizando como política de estado para brindar seguridad al pueblo ecuatoriano y el tema de los periodistas a lo mejor es el detonante de algo a lo mejor esperemos que no sea tan significativo Pablo es que queremos ser reiterativos la culpa no es nuestra no es de los periodistas que fuimos para que nos secuestren la culpa es del estado ecuatoriano de no haber brindado las seguridades así es por eso manifiesto que nosotros hemos actuado en zona caliente y la zona caliente es el mejor evento que hemos tenido los periodistas de formación Pablo digo mejor evento porque fue la formación de determinar y asimilar los protocolos de seguridad cuando el ejército ecuatoriano nos dijo en la cobertura del conflicto del 95 allí fue una guerra Pablo una guerra con dos frentes con dos frentes que sabíamos determinar cuáles eran nuestros peligros y el proceso acá sabemos que es una guerra simétrica Pablo donde el estado ecuatoriano tendría que habernos garantizado la protección y la seguridad para cumplir nuestro trabajo entonces allí no entra la eficacia de qué es lo que hizo la cenaín porque esta información debieron de haberla ya tenido como algo allí sí algo reservado en seguridad del estado entonces yo creo que este momento las cosas que se le presentan al actual presidente de la república son muy claras muy contundentes y va a determinar y demandar de una política internacional tanto interna como externa política nacional interna y política nacional política internacional bien clarificada y bien cimentada para poder sostener los aspectos de seguridad de un estado seguro en el ecuador donde el ciudadano ecuatoriano como dice la constitución pueda movilizarse con toda la garantía y seguridad y la armonía necesaria en territorio ecuatoriano y a lo mejor por eso manifestábamos que el tema de la consulta nos va a llevar a retornar a lo que es el constitucionalismo de Montecriste para esa aberración constitucional para esa aberración ideológica y para los actos de corrupción que están dentro de la constitución de Montecristi desterralos de una vez por todas el tema del artículo de la libre movilidad internacional a lo mejor esa es la factura que está pagando el ecuador el día de hoy por los hechos que se están presentando y a lo mejor esperemos que los medios de comunicación sean fuertes en la contextualización informativa y a lo mejor demandamos ya de unas fuerzas armadas no solamente operativas como la parte ideológica del socialismo introdujo muchos elementos que ahora se profundizan y se cuantifican que han sido negativos para esa estructura militar y policial del estado ecuatoriano porque el pueblo ecuatoriano provee de recursos económicos para fortalecer y generar una grandeza institucional dentro del marco de la seguridad interna y externa que requiere la república del ecuador y eso demanda de una política fundamentada en lo que es el principio del republicanismo y de la base del estado ecuatoriano para poder cimentar lo que son las fuerzas armadas ecuatorialas y policiales para que aquellos ciudadanos que trabajan dentro de esa institucionalidad puedan realizar su trabajo no solamente de investigación sino también de inteligencia para determinar los niveles y grados de seguridad a los cuales está el ecuador comprometido y cuáles son los niveles de inseguridad que se puedan presentar por parte de otros estados o por culpa de otros gobiernos el tema del movimiento humano de venezuela nos pone a repensar el tema de seguridad interna del ecuador otras latitudes del mundo comenzaron a cerrar fronteras porque se están dando cuenta que el tema de la movilidad va a generar caos y conflicto a otros países y todo por qué porque nuestra política internacional es débil está afincada y apalancada lo que es el pensamiento de un ministro de relaciones exteriores afincado y profundamente enraizado y afín a lo que es una ideología del socialismo del siglo XXI esas aberraciones son las que tienen que componerse en el momento actual en la república del ecuador para tener clara la película sobre cuál es la política internacional que debemos abordar y también respaldar a nivel internacional a organismos internacionales como la OEA y la organización de naciones unidas qué dice la UNASUR sobre el tema del movimiento humano no dice nada qué dice la UNASUR sobre este tema que el ecuador está soportando el día de hoy no dice nada porque la UNASUR sus bases fueron el socialismo del siglo XXI y hoy la UNASUR está cayendo como fue el inicio de su construcción de la edificación mucho Oropel pero nada de sustento o de doctrina que haya construido dicha institucionalidad entre comillas internacional entonces acá Lino en el tema el tema de los periodistas yo creo que el pueblo ecuatoriano lo tiene que convocar exigir no solamente la liberación y la salud de aquellos compañeros de armas si cabe el término porque los periodistas son unos luchadores por la democracia no con fusiles no con obuses ni cañones como es la doctrina del ejército a la cual el pueblo ecuatoriano le autoriza para que puedan portar las armas de la República del Ecuador en defensa y protección del pueblo y de la soberanía Palo y la portada de digital de diario El Comercio cuentas de Twitter Facebook muestran esta imagen en la portada de diario El Comercio nos faltan tres diario El Comercio el institivo de diario El Comercio es lo que estamos observando Pablo Lindo esa portada genera nerviosismo porque nos faltan tres es similar al titular que utilizaron el pueblo mexicano nos faltan 69 o 88 de los desaparecidos de Oyoxinapa y todo mundo sabe cuál ha sido ya prácticamente el fin de esa historia es una historia de genocidio porque algunos seres humanos se creen que están por encima de Dios y no es así el único que puede disponer la virtud humana es el creador como dice la palabra religiosa Dios es el único y aquí algunos ciudadanos con torpezas con ignorancia creen que están por ese nivel de deidad y no es así creen que una posición ideológica es la mejor virtud que pueda conducir a los pueblos a un bienestar no es así el hijo del creador cuando estuvo en la tierra le pedía a su padre algo fundamental y él dijo una palabra tan profunda que hasta el día de hoy y esa es la base de la mejor política que podamos entender ganarás el sustento con el sudor de tu frente y que es lo que hace el socialismo moderno hecho por hombres quitarle al otro que con el sudor de su frente tiene esos bienes para proveerle a la persona que ni siquiera mueve un músculo por decir tengo que hacer esta acción para poder tener un beneficio de lo que es la prosperidad de vida a la cual proveyó la parte religiosa o la parte de la deidad de nuestro creador entonces yo creo que es el momento de reflexionar ustedes no tienen la razón la razón la tiene la mayoría ya eso nos llevaron este tipo de ideologías nos dijeron el derecho de la información pero porque dijeron el derecho a la información tiene todo mundo y en el momento de solicitar el derecho a la información de manera personal allí es donde la ley te dice tú no tienes derecho a la información porque el resto tiene derecho a la información no lo que tú estás pensando y allí entra la limitante y la censura jurídica de un mamotreto jurídico que surgió en momentos de ideología por eso hemos manifestado la ley de comunicación nació para enraizar una ideología en América Latina y principalmente en el Ecuador ¿y qué tenemos que hacer con este argumento? Pablo hay un twitter de última hora de la cadena 24 NT Andrea Bernal dice el comandante de las fuerzas militares de Colombia general Alberto Mejía dice que no tiene información de que periodistas ecuatorianos secuestrados estén en territorio colombiano pero están trabajando muy cerca con autoridades ecuatorianas así es Lennon usted y yo y muchos de nosotros nos hemos puesto como dicen los militares nos hemos puesto la guerrera el chaleco de un periodista es la guerrera de los periodistas que trabajan para la libertad para la democracia y para la justicia y trabajan profundamente para la fraternidad y esas bases son las principales fundamentos de un republicanismo a eso estamos comprometidos los periodistas de prensa radial a trabajar por eso y a luchar constantemente nuestra arma es la pluma la tinta la palabra el pensamiento el poder preguntarle a un ciudadano como vive en su estado esas son nuestras armas y nuestras fortalezas similar que cualquiera de los compañeros periodistas y de los amigos y hermanos de armas que están en los medios de comunicación yo creo que es el momento de reflexionar profunda y seriamente los niveles de seguridad del estado ecuatoriano en la constitución de montecristi si tenemos que redactar una nueva constitución de montecristi y ponernos a reflexionar al pueblo ecuatoriano durante un año dos años yo creo que es el momento de hacerlo otros estados cuando salían de aquellas situaciones negativas tuvieron que hacer lo mismo Europa nos ha dado ejemplo Oriente Medio algo de ejemplos Norteamérica ejemplos muy claros que hasta el día de hoy una revolución americana simplemente con una constitución y las enmiendas que tienen que hacerse de acuerdo a la evolución y necesidad de aquel estado pero ya la situación es que el ciudadano respeta al estado por más presidente que sea ese presidente respeta los principios fundamentales en los que fue fundado dicho estado acá simplemente nos dijeron que había un mesías que no tenía nada de ello y hoy estamos soportando las situaciones adversas de un reinado del eje del mal que se procesionó en el Ecuador y uno de esos temas es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el tema de la inseguridad que está viviendo el pueblo ecuatoriano gracias Pablo y este tema lo seguiremos analizando por qué razón porque hace días y yo le envié unas gráficas ya a usted que las iremos difundiendo el día de mañana si es posible para hacer un análisis la presencia del subcomandante del comando sur de los Estados Unidos de Norteamérica que estuvo de visita en el estado ecuatoriano y estuvo en una de las unidades militares en la academia de guerra así es Lino América Latina después de esta tormenta ideológica no será la misma antes de que se haya insertado en los gobiernos esta tormenta ideológica América Latina es muy distinta a la que fue hace unos 12 13 años atrás cambió radicalmente la visión geopolítica de América Latina hay fuerzas militares hay recursos económicos mundiales de potencias internacionales entonces América Latina prácticamente cambia la doctrina de un territorio de paz para convertirse en un territorio estratégico por los recursos naturales de las potencias que están movilizándose para poder apoderarse de los mismos y allí viene una consideración Galeano debió de haber dejado escrito la proyección de América Latina después del socialismo del siglo XXI seguimos informando a través de prensa radial en el noticiero que se transmite desde la provincia de Aloja Pablo y nos quedamos con la imagen de lo que estamos activados todos los periodistas a nivel nacional incluso a nivel internacional se han solidarizado con nuestros compañeros y colegas de diario El Comet nos queremos vivos noticias música y cultura SR Radio la nueva forma de comunicación intercontinental www.srradio.com.es este es un noticiero prensa radial SR Radio www.srradio.com.es